Es el mejor lugar en este momento No hay un sitio más bonito en el mundo entero Aquí donde se encuentra el Señor nos sentimos satisfechos Contento en Dios y gozando de este pedazo de cielo Inunda todo mi ser, inunda todo mi cuerpo Feliz me siento con Él en este lugar, en este momento Inunda todo mi ser, inunda todo mi cuerpo Feliz me siento con Él en este lugar, en este momento Vivo feliz porque sé todo lo que me pasa Es por su santa honra y para el bien de mi alma Ese ser gozo que hace que vivamos felices Él es mi dueño y mi rey, su herano de mi casa Y todo lo del mundo no se puede con eso Su gloria para nosotros son plenitas del cielo Inunda todo mi ser, inunda todo mi cuerpo Feliz me siento con Él en este lugar, en este momento Inunda todo mi ser, inunda todo mi cuerpo Feliz me siento con Él en este lugar, en este momento Feliz me siento con Él en este lugar, en este momento